Yalitza Aparicio, protagonista de la película, Roma, no solo se encuentra feliz por su nominación al premio Oscar como la mejor actriz, ahora además puede presumir de tener su propia canción, y es que la agrupación Mister Cumbia se dio a la tarea de componer la cumbia titulada, La Cumbia de Yalitza Aparicio, este grupo musical es destacado por componer canciones, de lo más hablado del momento, como uno de sus temas, El Pasito Huachicol, en esta melodía, narra cómo Aparicio fue, que trabajó en la película de Cuarón, largometraje que ha ganado varios premios a nivel mundial, entre ellos El León, de oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Este tema ha resonado tanto en las redes sociales que, El propio director Alfonso Cuarón, desde su cuenta de Twitter la compartió, La Cumbia de Yalitza Aparicio, fue publicado el día 29 de enero y ha conseguido más de 28.300 reproducciones, también califica a la nominada como Orgullo Nacional. 29 de enero, la Cumbia de Yalitza Aparicio, la Cumbia de Yalitza Aparicio, la Cumbia de Yalitza Aparicio,